¿Cómo te vas Jorge? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Por qué reaparece con Cuchi mañana ante la justicia? ¿Vos la conocés? Sí, vos hablabas del tema de la frivolidad. Fue muy, muy, muy sugestivo que luego del último rechazo de la Cámara a reabrir la causa, apareciese un personaje, un abogadibu, que te imaginarás que es la mezcla de un abogado que dice ser, que no sabe hablar, que no sabe escribir y que no se le conoce ningún caso reconocido, en la cruza con una caricatura. Porque aparece una persona que aparentemente suena a estar plantada, justamente a 48 horas de esta circunstancia en la que la causa no se reabre, y en función de defensa, pero vos que pudiste tener la posibilidad de charlar con él, habrás notado que en el discurso, en realidad lo que hace es plantar a su defendida en la escena del crimen. O sea, porque plantea que hay una potenciana amenaza, habla del ex representante de ella, de la agencia que en su momento... Está hablando de Cuchi, yo no sé lo que pasó ahí, pero la pregunta es, ¿Cocuchi sabe algo de la muerte de Nisman? Yo no creo que sepa mucho de Nisman. ¿Por qué la llama a la justicia? Cuando se produjo el suceso de Nisman, un periodista de Canal 9, le recomienda que hable con nosotros, porque había que intentar la reconstitución de su imagen, es decir, lo que le había pasado, había quedado vinculada simplemente con una chica, como una chica que viajaba al exterior con un fiscal. Y en ese momento un periodista de esta casa, Pablo Berizzo, mete una ventana de tapa en noticias y habla del objetivo... ¿No lo conocés? Del objetivo de reconstrucción de su imagen. Y habla de que viene a nosotros y nosotros plantamos, diríamos, el fantástico viaje del escritorio de la fiscal Fein a la tapa de una revista europea. Porque en un momento había unas fotos de ellas en un concurso de una fotógrafa y le quisimos dar una mano para dejar claro que realmente su belleza, su impronta, era la de una modelo, independientemente de que todo la llevaba, diríamos, hacia otra característica. Cada vez que algo de ella surgía, aparecían los ataques, aparecía la presión mediática y, bueno, y de, diríamos, los periféricos, lo que hizo que se retirara de la escena. Y fíjate vos lo que pasa ahora, aparece este abogadibu que te estoy planteando, poniéndola en esa escena rara, porque fíjate que habla de un video donde está ella junto al fiscal muerto, lo que estaría poniéndola, diríamos, a ella, a un fotógrafo, a un camarógrafo dentro de la escena del crimen, y a los pocos días, al día siguiente, llama a una figura de los mediáticos, en este caso vos habrás visto la captura, la tienen todos los circuitos periodísticos, sumando a Jacobo Winograd, que pide hablar en la causa. Te imaginas que conjugar en una oración, fiscal Nisman, y Jacobo Winograd, realmente nos determina lo que somos como sociedad, como país o como nación. No necesitamos que venga Pepe Pujica. Yo lo que quiero saber es por qué la llaman a justicia en función de la muerte de Nisman, porque todo lo demás no me importa nada, digamos. Bueno, lo que nosotros entendemos es que este abogado, bueno, después habrá que confirmar realmente si es el abogado defensor, por cómo plantó esta... parece ser un alfil plantado para generar este menjunje tan particular. Él es el que inicia todo este movimiento. De hecho, está una charla que mantengo yo con Nacho Prieto, que cuando sale la chica de declarar, niega absolutamente todo. No hay amenazas, no hay extorsión, no hay videos, no hay nada. ¿Alguien la está amenazando porque ella sabe algo de Nisman? Es lo que te quiero decir, ella niega todo. Esperá, es justamente, es que hay una intención de confusión. Cuando ella se va, aparece este personaje, sale y él da las notas. Y empieza con la primera nota contaminada. No, pero yo no quiero hablar de lo abogado porque no me interesa, me interesa saber la causa. Digamos, ¿ella fue novia de Nisman o no cuando viajaba? Bueno, ella no está amenazando con publicar un video de su relación sexual. Te explico, cuando uno se lo consultó, ella dijo que no, ella dijo que Nisman era un tipo con un perfil, diríamos, paternal, como afectuoso, pero bueno, nunca lo asumió. Ella tenía una amiga que estuvo cenando, otra amiga que estuvo cenando en la casa de Nisman. Bueno, en la causa figuran 5 o 6 chicas de la misma agencia de... Ella tenía una amiga que puede ser la mujer calcinada en aquel momento que malipuló Nisman. Eso es lo sugestivo. ¿La amenazan con eso? Esperá, eso es lo sugestivo. Es lo que en las últimas semanas, luego, reitero, luego de que la Cámara decida que no se abre la causa, aparece esa supuesta amenaza. Ella la niega y el abogado de la querella, que ahí es donde yo, digamos, me afecta pensar en las hijas de Nisman, que esto nunca termina, nunca pueden descansar en paz, sale al aire después de que este abogado habla en el programa a dos voces y lo aniquila diciendo que no, que de ninguna manera, que la declaración... Y habló con Millán. Claro, que la declaración de la chica es que no hay amenaza, que rechaza todos los trascendidos periodísticos y que no surgió ningún tipo de extorsión. Hernán, ¿vos cómo estás? Cucucci... Hernán, vos hablás con Cucucci todo el día, con sus amigos, más o menos tenés... Sí, no, en realidad no estuvimos en contacto. ¿Qué te dice ella? Cucucci en realidad ya no responde el teléfono desde hace días. En realidad, ella va a declarar justamente por pedido de la querella. La querella escuchó las declaraciones... Arroyo Salgado. ...que trascendieron, exactamente, que trascendieron en los medios sobre la amenaza y entonces ahí la invitaron a hacer una declaración testimonial. No es justamente algo concreto, no es que fue citada... Pero también, ¿va a testimoniar sobre qué? Bueno, sobre las amenazas que ella estaba recibiendo para ver si tenían vinculación... Con la muerte de Nisman. Con la muerte de Nisman. Ella, justamente, como explicaba recién Jorge, dijo que no, después su abogado salió a decir que sí y ahora quien pidió esta testimonial es Jacob Winograv, pero también pidió presentarse a declarar. No es que va a ser... Está bien, pero dejemos la huevada, estoy hablando de la causa de Nisman. Sí. ¿Ella sabe algo de la muerte de Nisman? Ella en todo momento negó tener conocimiento primero del trabajo del fiscal y negó tener un vínculo con él. Ella decía que tenían una relación superficial. ¿Por qué viajó con Nisman a México? Bueno, ella tenía que hacer unos trabajos como modelo allá en México, con otra amiga Nisman también tenía que viajar a México y dijeron, bueno, coincidimos en este viaje y de paso nos juntamos allá. Viajaron juntos y según ella fue por una mera coincidencia. Recuerden que Cocucci estuvo con nosotros en exclusiva, a ver. ¿Cómo estás, Florencia, en todo este marco? Muy bien, acá andamos. ¿Usted no tiene nada que ver con esto? Se compró un lío bárbaro, ¿no? Ahora, como queriendo salir de esto, ¿no? Queriendo salir, sí. No, nunca pensó que, no hay que hablar de bailando, porque no voy a contarle bailando, porque es una frivolidad. Nunca pensó que conocer a una persona tenía que llevar a semejante lío. En el que usted no tiene nada que ver, pero que está como parte periodística tremenda en medio del lío. Ahora está en medio de una discusión hasta política. Tal cual, es muy loco, nunca me lo imaginé. No sabía que iba a llegar a esto. Se quiere escapar de esto, ¿no? Sí. Si siente que no le hizo bien y que eso va bailando, no bailando, no importa. No, siento que no me hizo bien a mí y a mucha gente que estaba a mi lado y que tampoco, como no tengo nada que ver... ¿Se asustó ante la doctora Fein en algún momento o no? No, me asusté antes con los medios, pero ante la doctora Fein no, la verdad que me trató muy bien. No, pero digo, en un proceso judicial, como testigo, es importante. El testigo de una muerte es importante como para pegar el susto bárbaro, ¿no? Sí, la verdad que cuando me enteró que tengo que ir a declarar, fue muy loco porque no me lo esperaba. Pero no me daba tanto miedo eso, sino los medios que me seguían en todos lados. ¿Los medios me tuvieron miedo? Porque le preguntaban cosas de la vida íntima. Sí, porque hablaban muchas cosas terribles y que no tenían nada que ver conmigo. Pero ante la doctora Fein no tuve miedo, me sentí cómoda. ¿Cómo la trató? ¿Así como jovencita o le dijo, yo sé que vos no tenés nada que ver, de usted, de vos, que la trató con cariño? No, me explicó cómo eran las cosas. La verdad que me trató muy bien. ¿Qué sintió que ella quería saber de verdad? Yo creo que quería saber cómo estaba él, cómo lo veía él. El ánimo. A ver si era el suicidio o no. Florencia, ¿qué iba a hacer en su vida? Porque supongo que esto le beneficia. Supongo que como dicen ahí, las llaman para el Bailando porque son las que hagan en la televisión. De una cosa mala, les sale una cosa buena porque eso para su trabajo debe ser bueno. ¿Se olvidará ir al Bailando? No me llamaron para el Bailando. Pero todos los medios fríos lo dicen ellos. Todos los medios lo dicen, pero no me llamaron. A Fernando sí. A Burlando sí. A Fernando Ciro, ¿cómo es esto? Al revés. A este que es el abogado Ciro, ¿lo llamaron? A usted no. ¿Cómo es? ¿Cómo tiene que hacer para que la llame? ¿Cómo es? Supongo que el representante a hablar con parte de la producción, ¿no? No, igual de todos modos no estoy en este momento para pensar en si hubiera Bailando, en qué voy a hacer después, en plantearme algún trabajo que tenga que ver con la tele. Porque la verdad que no estoy bien del todo todavía. Hay que remarla, hay que salir de esto, así que... Es muy reciente todo. Es muy reciente, sí. Y espero poder salir. Ahora sé que a Dominga también le cuesta salir. Así que... Ah, bueno, pero son cosas diferentes. Ya era la... Ya era la mucama. No, la mucama no. La señora que trabajaba en la empleada, que trabajaba con Ángeles de forma directa, le mataron a esa nena que se había acostumbrado al cariño de ella. Usted no tiene ninguna muerte en su haber. No, no tengo ninguna muerte en su haber. Pero no sé qué voy a hacer con el trabajo, no. No me lo voy a plantear todavía, más adelante. Tranquila. Por lo menos ya no hay... No tengo apuro. Y tiene 25 años. Claro. Salga de este lío, que para usted no es un lío. A las otras chicas que sonaban, ¿las conoce a la tal Elizabeth? No, no las conozco. Ni Yamila tampoco. Tampoco. Ninguna de esas ocho veces van a desfilar tampoco. No. Cómo le gustaba a Nisman ir a ese boliche, ¿no? ¿Cuál era el boliche? Roseburg. Roseburg. Roseburg de acá, un par de cuadras. De acá, de Valencia. Bueno, eso no está. Va mucha gente. Va mucha gente. Eso no está. ¿Qué? No es ilegal. Para nada. No se puede ir tranquilamente. Para nada. Para nada. Para nada. Desconozco el abogado. No se puede ir a la situación de la situación de él en las próximas horas. Puede relacionarse directamente con el hecho de que Nisman iba a denunciar a la expresidenta Cristiana Fernández de Kirchner, como también se lo puede asociar con una especie de suicidio. Ahora vamos a hablar de eso, a ver qué personalidad de suicidio tenía definitivamente porque estuvimos estudiando todo el día de ayer esto. Cierro con Jorge, gracias por venir. No, por favor. Vamos a ver hasta dónde evoluciona. Todo lo mío, lo que yo quiero saber, está vinculado con la muerte de Nisman, de la que nadie parece saber nada. Pero tenés que comprender que si se ponen estos alfiles, se suman abogados supuestos, se mete la cosa mediática y todo, no necesitamos que venga Pepe Mujica a decirnos que somos una republiqueta bananera. Realmente estamos teniendo claridad en todo, ¿no? Conjugar en una misma oración a Nisman y a Jacobo Winograd te determina quién somos como nación. Gracias por venir. No, por favor.